FOTÓGRAFOS Bueno, todos los fotógrafos aquí en México siempre han sido buenos. Lo que pasa es que no estábamos unidos, pero ahora que ya la sociedad mexicana los unió, pues estoy muy feliz de ver a todos mis compañeros fotógrafos en cada convención que hay cada año. ¿Cómo lograr que el fotógrafo tuviera una, o sea, sin tener estudios, que tuviera un grado de profesional? O sea, no hay escuelas de fotografía, ¿verdad? Entonces es una manera de profesionalizar a los fotógrafos y darles un título o una constancia de que son profesionales para servir a la sociedad. Como vivía en Estados Unidos, se me antojaba tener en México algo que pareciera al fotógrafo de América. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no Moisés y yo vamos y hacemos qué necesitamos? Preguntamos al presidente de la PPA. Entonces nos dijo rápidamente, teníamos que tener 12, la lista de 12 los mejores fotógrafos de México. En esa forma se fundó Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales. Bueno, él fue presidente, no me acuerdo el año, en Puebla, eso sí sé, fue que fue una de las convenciones más mencionadas. Todos los fotógrafos que se me acercaban a mí a platicar de mi papá, pues era de qué maravillosa había sido esa convención en particular. Juntó muchísimas fotógrafos de todo México. Grandes amigos que hace, realmente es un grupo muy fraterno. La gente, todos necesitamos aprender y es un lugar muy bueno para intercambiar ideas, para mejorar la fotografía en México. Nos va a unir siempre a los fotógrafos lo más importante, que es la calidad de la fotografía que detiene un momento que va a pasar y que por medio de la foto se queda para toda la vida. Y la amistad que debe permanecer entre todos los fotógrafos. Ni, ¿no? Ni, ensi, ponle un tarjetas y ponle un tarjetas, Gracias.